¡Oh! ¡Y ahora sí que sí! ¡Hola a todo el mundo! ¡Que nos oigo! Bienvenidos y sobre todo, bienvenidas a este fantástico baile de graduación del Instituto Fanfine Promoción 2016 En un baile de tanta categoría Nos agradeceríamos que bailaran también desde fuera, aunque no estéis dentro del concurso Lo agradeceríamos eternamente, ¿sí? ¿Por qué no bailáis, chiquillos? Bailad un poquito Aunque sea moviendo un poquito la cintura de la parte de arriba ¿Por qué no bailáis? Vamos, este momento romántico Bien, Promoción Fanfine 2016, ¿estáis preparados? ¡Sí! A ver, creo que hay que escuchar esas palmas por ahí Una canción que yo escribí un día se hizo popular Todos los bailes de postín me invitan para ir a cantar Un futuro empieza hoy Y tú eliges por amor Una nueva vida para siempre ¡Canto por tu amor! ¡Canto por tu amor! No puede, no puede, no puede No puede, no puede, no puede, no puede ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!